Virgilio Saquicela busca continuar como presidente de la Asamblea Nacional. Asegura contar con el respaldo de ciertos legisladores. Que fluctúan alrededor de los 27, 28 legisladores que han dialogado conmigo y han pedido la posibilidad de que estemos en los dos años siguientes en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero ¿quiénes apoyarían a que Virgilio Saquicela continúe dos años más a la cabeza del legislativo? Bueno, en esa reunión que se mantuvo semanas atrás estuvieron legisladores de Izquierda Democrática, también legisladores independientes y también asambleístas de la legisladora Mireia Pazmiño. Estuvieron alrededor de 25 legisladores que en ese momento le brindamos el apoyo al presidente Virgilio Saquicela. El correísmo, que es la bancada con mayor número de curules, señala que aún están en análisis de si darán o no su apoyo a Saquicela. Creo que todas las bancadas pueden tener la opción y tienen la opción de poder tener autoridades. Pero eso déjenme en otro momento. Ahorita la prioridad es el juicio político. Esto mientras el oficialismo considera que hablar de puestos en medio del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, es adelantarse porque podría darse la muerte cruzada. Yo creo que el Ecuador entero no derramaría una lágrima si es que esta actual asamblea se va para su casa. Aunque hay quienes indican que no acatarían. Y hemos dialogado con algunos legisladores, pues desconocerá una muerte cruzada en el caso del que el presidente pueda activarla. Pero de esto el correísmo se distancia, pues ellos sí están de acuerdo con la muerte cruzada, argumentando la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. La elección de autoridades internas en la Asamblea Nacional podría verse condicionada por el juicio político contra el primer mandatario que se sigue en curso. Informó Valeria Navarro.